¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta maqueta, más allá de ser a escala real y haber sido vinilada con cuestionable gusto, no tuvo ninguna novedad de la mostrada durante la versión 2019 del Gran Premio Estados Unidos cuando se usó el Gran Premio Casa Liberty Media para promocionar la Fórmula 1 al futuro. Bueno, algo que llama la atención en lo presentado en Silverstone eran esos alerones, tantos frontales como posteriores fijos. Lo que dice esta pregunta es, ya no habrá ajuste de carga y el DRS, bueno, efectivamente por la maqueta presentada no había un DRS disponible porque el alerón era un mismo cuerpo incapaz de girar. Ya no va a haber DRS es lo que preguntaba mucho de los presentes. Lo cierto es que sí va a haber DRS porque esta maqueta presentada por la Fórmula 1 a los mismísimos conjuntos está siendo... No hay mucho parecido, pero esto no quita que el DRS sea centro de debate durante estos días para la nueva generación de máquinas. No para 2022 porque sin saber muy bien cómo trabajarán estos monoplazas en pista, teóricamente diseñados para rodar unos pegados a los otros sin verse afectados por el aire sucio. Por lo tanto, quitar el elemento que decide la gran parte de los adelantamientos es arriesgado totalmente, pero sí para la siguiente hornada que es para la de 2025. Este elemento, detestado por los mismísimos fanáticos, fue aceptado a lo largo de los años reconociendo que sin él sería imposible ver adelantamientos en diferentes circuitos, pese a que provocaron que muchos de estos sean en recta mucho antes de llegar al punto frenada, provocando que la maniobra de adelantamiento carezca de cualquier tipo de moción. Bueno, quizás llegó el momento de prescindir de su uso, tal y como explicó el mismísimo Horner, o sea, el máximo representante de Red Bull Racing. Se espera que en 2025 la eficiencia aerodinámica sea extremadamente alta y que se intensifique el efecto de rebufo, lo que unido a la facilidad para salir pegado del contrincante a las rectas podría ser porque el DRS no tuviera apenas utilidad. Así que, tal y como se reconoció, el DRS está por ahora en duda, pero salvo alguna sorpresa mayúscula de cara al año 2022, habrá que esperar hasta la temporada 2025. Y eso siempre que el miedo a la falta de adelantamiento no sea a poderes de la mismísima Liberty Media. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que a mí fuera. Chao.